Mil mensajes. Hoy estamos con el número 968 y este número es maravilloso realmente hablar de él porque habla de la utilización de nuevos caminos. Esta es una metáfora que puede realmente interpretarse, una lectura que puede interpretarse bajo muchas formas, cualquier camino que iniciemos. Pero si nos enfrentamos, realmente la palabra comenzar, hacer, emprender, vemos que hay algunas diferencias que aunque sean muy sutiles en el lenguaje, traducen realmente grandes diferencias. Por ejemplo, si nosotros utilizamos nuevos caminos, pueden ser caminos nuevos para nosotros o pueden ser caminos nuevos realmente para todos y podemos ser nosotros los que los comencemos. Y comenzar a hacer un camino realmente es área muy importante, es un área de innovación, es un área de casi, si se ve con una palabra de aventura, no se sabe lo que va a pasar, no se sabe lo que uno va a encontrar. Y esto nos parece que es importante. Es importante de hacer porque cuando uno inicia un camino, uno puede iniciar un camino por todas las causas del mundo, contestando el por qué. ¿Por qué inicio un nuevo camino? Porque no tengo otro camino y tengo que iniciarlo y me veo obligado a hacerlo. A veces la vida nos coloca en esa situación. A lo mejor estoy emprendiendo un camino y este emprendimiento ya significa que hay hasta cierto punto conciencia, voluntad, hasta deseo de comenzar a hacer ese camino y emprender. Y realmente esa es una palabra que ahora en todo el mundo ha logrado mucha ubicación, mucha ubicación en el lenguaje por la importancia que tiene el emprendimiento. El emprendimiento como actividad, sobre todo laboral, esa capacidad que se tiene para crear nuevas cosas, para iniciar nuevos caminos, para iniciar empresas, para iniciar inclusive caminos en otros mundos que no sean empresariales, ser emprendedor, qué significa y que a nuestro juicio, y luego de un estudio bien interesante sobre las diferencias que tenemos los seres humanos en dos verbos, y esto se observa en varios idiomas, entre luchar y trabajar, observamos que luchar es ir contra la adversidad y entonces hay caminos que se hacen en la lucha. Estos caminos es para ir contra la adversidad y hay caminos que se hacen para trabajar. Estos caminos que se hacen para trabajar es para buscar el producto, es la productividad, es obtener lo que necesitamos o deseamos a través de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, y hay diferencias muy importantes entre lo que es una personalidad de luchador que se enfrente a la adversidad y una personalidad de trabajo, que esa personalidad requiere de una metódica, requiere de un esquema, requiere de unas condiciones para que se dé realmente la productividad en una labor diaria, en una labor cotidiana, en una labor de trabajo. Y esto entonces pueden ser muchísimas de las causas. Entonces fíjense que uno puede comenzar un nuevo camino por muchas causas, inclusive por presión, porque no hay otra opción. Uno tiene que iniciar un camino en el área, en cualquier área, pero también uno puede emprender un camino. Es decir, uno puede, en la palabra emprendimiento, yo le veo, y a lo mejor estoy creando con esto, pero yo le veo la palabra, al acto, a la acción, al verbo de emprender, una noción de deseo, de querer comenzar a hacer algo. Entonces esas son posiblemente las causas, pero también puede haber muchísimas condiciones de cómo es el camino, en qué circunstancias lo vamos a hacer, en qué circunstancias físicas, en qué circunstancias psicoemocionales, en qué circunstancias socioculturales, si es emprender con la ayuda, por ejemplo, de un grupo, de mucha gente, por ejemplo, en el propio lugar de uno, o si uno va a iniciar un camino fuera, donde inclusive uno puede tener muchos adversarios, inclusive enemigos, que no quieren que comencemos ese camino, si nos ven condiciones de triunfo por la competencia, y hay toda una serie de condiciones que hay que ver, y hay que evaluar, ver el cuándo, el dónde, el cómo se inicia un camino, creo que lo importante es la conciencia, la conciencia de que se está emprendiendo ese camino, ya sea por necesidad, ya sea por obligación, ya sea por presión, y ya sea por deseo, ya sea realmente porque se quiere, y aquí nuevamente la palabra, se quiere emprender ese camino. También está con quién, con quién lo vamos a iniciar, si hay compañeros de camino, si esos compañeros de camino son confiables, bajo qué rol estamos haciendo una compañía, iniciando un camino, vamos a iniciarlo con una compañía de amantes, de placeres, lo vamos a hacer como una compañía de amores, de comprometidas, de gente comprometida, que realmente tienen muchos compromisos con uno, y uno tiene compromiso con ellos, lo vamos a hacer con una personalidad amiga, la cual confiamos y respetamos, vamos a hacerlo con un aliado, porque nos conviene, una presencia nos conviene, entonces, esto hay que evaluarlo muy bien, al comienzo del camino, ya sea, nuevamente repito, por la causa que sea, y si nosotros también vamos a revisar dos preguntas fundamentales, la pregunta del por qué iniciar un camino, por qué hacer, o por qué iniciar un camino, que uno nunca había transitado, y para qué, cuando se tiene, sobre todo, la segunda pregunta, y ustedes lo habrán notado en estos mil mensajes, que le damos mucha importancia al para qué, porque el por qué justifica, el por qué nos da la razón por el cual se comienza, se emprende, se inicia, pero el para qué es probablemente lo que va a sostener esa acción, si es un para qué muy sólido, probablemente estemos y superemos muchas las adversidades, que si no tenemos un claro para qué, si lo estamos haciendo nada más un por qué, y creo entonces que una respuesta muy interesante, antes de iniciar un camino, ya sea obligatorio o ya sea por decisión propia, hay que hacerlo y ponerle un claro para qué, que ese claro para qué significa que se va a legitimar, y al legitimarse probablemente actuemos de una forma mucho, mucho, pero mucho más motivada, mucho, y va a tener muchísimos fundamentos, porque el para qué estoy haciendo una determinada cosa, estoy recorriendo un nuevo camino, me va a llevar probablemente a sostenerlo mucho más, y hacerlo en mejor forma, no tener un para qué, es no legitimarse, no tener un para qué, muchas veces tumba unos por qué muy sólidos, porque no hay para qué, y esto yo lo invito a reflexionar, lo invito a reflexionar con este número, de 968, sobre qué caminos ha iniciado usted, en qué ha sido usted realmente innovador dentro de su familia, dentro de su comunidad, si ha seguido los caminos de siempre, si está satisfecho de eso, no hay problema, pero si está obligado a tomar otros caminos, o usted desea tomar, y tiene las cualidades para iniciar otro camino, en el área, se habla sobre todo en el área económica, en el área laboral, pero puede ser en cualquier otra área, ese inicio de nuevos caminos, realmente puede ser un trayecto muy interesante, muy importante, y muy enriquecedor en cualquier vida, y sobre todo que usted sepa contestarse, ese para qué, esa legitimación, ese para qué usted inicia un nuevo camino, para qué lo está iniciando usted como primero, o para que usted está tomando otro camino que a lo mejor no hubiese pensado tomar hace algún tiempo, este es una reflexión importante, se presta muchas cosas, bueno, y este es el número 968 de estos mil mensajes, los esperamos en el próximo, hasta entonces.